Es un privilegio, en nombre de toda la familia Quiero Casa, recibir una vez más el Premio CEMEX. Esta vez por la obra ubicada en San Antonio Abad 292, un conjunto habitacional de siete niveles con 92 departamentos de 60 metros cuadrados cada uno. Junto al sistema de transporte urbano, este proyecto se ha convertido en un oasis en el buñeciso centro de la ciudad. El Premio nos impulsa para seguir creando vivienda digna, asequible, bella y bien conectada. Agradezco a todos nuestros colaboradores, en especial al arquitecto Adrián Hernández, al ingeniero Luis Pérez y a José Coen Cheren. Y sobre todo a CEMEX, nuestro aliado por más de 40 años.